La primera vez para nuestro colegio y nada, con confianza en los compañeros, en el equipo porque nos hemos estado preparando, así que nada, póngalas hacia la historia. ¡Vamos estudio! ¡Vamos hoy fin! ¡Vamos lobos! ¡Vamos escolapios! ¡Vamos los sauces! ¡Copa colegial! ¡Tienes que vivirla! ¡Nos vemos en la Universidad Europea! ¡Vamos!